¿Se puede hacer la raíz cúbica de un número negativo? La respuesta es que sí. ¿Cómo la vamos a hacer? Pues vamos a poner raíz cúbica, ahora menos 0,08 es lo mismo que menos 8 dividido entre 1000. Esto por propiedades de las raíces es igual a la raíz cúbica de menos 8 partido la raíz cúbica de 1000. Y esto es igual, raíz cúbica de menos 8 es menos 2. Raíz cúbica de 1000 es 10. Por lo tanto, el resultado de nuestra raíz sería menos 1 partido 5.